1, 2, 3, 2, 3 No ha caído la noche Aún está sola la casa Y se siente un vacío alrededor De pronto en la puerta Mi esposa y mi madre Entre sus brazos un parón Yo no contigo el llanto Me hace falta tanto Ser padre, madre, no era intención Entre el tiempo, la inocencia Mi hijo creció Nunca estuve a su lado Nunca dije mi amor Como amanecer A la edad de quince años Tuvo su primer amor Jamás le dio consejo Jamás le habló del sexo Pero eso no lo aprendió En la boda de mi hijo Ella comentó Nunca dejes la casa sola Como cuando tu papá Tuvo que decir adiós Te quería hacerte un hombre Te quería por sobre todo Pero la vida es injusta Y no me conocía Y no me conocía Hoy mi tumba tiene flores Se escuchan risas de niños Y uno de ellos me pregunta Dime quién fue Este hombre fue mi escojo Diga lo que fue tu aportador Tal vez fue tu vida Están todos los combativos de la voz Mi hijo y yo Muchas gracias Puede tener flores